Hola compañeros, soy Tony García. Hoy vamos a rotar las baterías del camión. Acuérdense que estos videos son para la gente nueva. Hay camiones que son de 12 volt y hay camiones que son de 24 volt. El Scania por lo general es de 24 volt, todos los Scania. Antes que nada vamos a sacar los cajones de la batería, que este camión tiene una de este lado, una batería de este lado y tiene otra batería de aquel lado. Vamos a sacarle los cajones. Por lo general a los camiones de 4 volt como el Scania se les rotan las baterías. Nosotros le llamamos rotar la batería a sacar esta de este lado, colocarla de aquel lado y la del lado del chofer la colocamos de este lado. Porque el camión de 24 volt tiende a consumir más energía de aquel lado que de este. Y bueno, entonces sufre un poquito más de desgaste aquella batería. Yo lo que hago es sacarla. Ya le hago el mantenimiento mirándole el líquido adentro, a ver si está bien, si hay que agregarle o no. Y bueno, vamos a hacer eso ahora. Voy a sacar esta batería. Le voy a dar una limpieza que está bastante mugrienta ella. Y vamos a controlarla. Yo roto las baterías cada dos meses. O sea que hoy después de rotar las baterías y hacerle el mantenimiento correspondiente, agarro y anoto, decía, anoto la fecha y los kilómetros del camión. Entonces en dos meses vuelvo a rotar la batería. Entonces se van gastando pareja ella. Bueno, acá saqué la batería del lado del acompañante. De este lado. Y vamos a pegarle una limpieza. Acuérdense de que si están solo y levantan las baterías, es importante hacer fuerza con las piernas, no con la columna, porque son bastante pesadas ellas. Yo ahí ya le pasé un trapito para que quede presentable ella. Y las baterías por lo general salen 250 dólares acá en Uruguay. Bueno, hay que sacar los tapones. Hay algunos tapones que son a calce, que uno le hace fuerza con el destornillador y salen. Pero estos no, estos son a rosca. Entonces en un lugar plano, en el lugar plano, ahí sacamos todos los tapones. No sé si se aprecia, pero ahí se ve que tiene líquido y está tapando la celda. Es muy importante que ustedes vigilen cada tanto de esto. Si ustedes ven la celda de plomo adentro que no tiene el ácido, es peligroso. Se puede pinchar la batería. Hacemos esto con todos los tapones. Miramos hacia adentro. Esto también tiene. Y esta también. Yo al control este lo hago cada dos meses. Cada dos meses chequeo el líquido y roto las baterías. ¿Cuánto te dura una batería de esta? Tres años. A veces, con suerte. La garantía que te dan por lo general es de un año. Tengan cuidado con el líquido adentro, que es ácido. Si les cae, bueno, macana, ¿no? Otra cosa que hago es agarro grasa para que no se sulfaten los polvos acá. Le echo un poquito de grasa porque si no, esto tiende a sulfatarse y un día vas a arrancar el camión y no tenés corriente y es por esto mismo. Entonces, así evitamos que se sulfate. Un poquito nomás. Apenita, ¿eh? Humedecerlo por fuera. Ahí está. La misma grasa de chasis o de rulemán. Cualquiera de las dos sirve. Y si le tengo que agregar líquido a la batería, viene en cualquier lado el agua esta que se le agrega. Agua de batería. En cualquier estación vende. Recuerden que es importante rotarla la batería y siempre controlarla. Es muy importante. Estas baterías salen más o menos 250 dólares, como les dije. Son unos 12.000 pesos uruguayos. Más o menos. Algunos pesos menos, algunos pesos más. Bien, esta quedó pronta. Ahora vamos a proceder a sacarla del otro lado. Bueno, acá estamos con la batería del lado del chofer. Ustedes acuérdense siempre de cortar la corriente. Entonces, esto corta la corriente. Lo deja sin corriente al camión. Esta llave de acá. Todos los camiones tienen corta corriente. Por lo menos acá en el Uruguay. Entonces, vos le cerras la llave acá y no va corriente para nada, para ningún lado. Y bueno, es una ayudita para que no se queme ningún fusible ni nada por alguna mala pasada. Bueno, vamos a seguir con la segunda batería del lado del chofer. Bueno, esta batería es diferente que la otra. Los tapones, en vez de ser arrosca, los tapones son como yo les dije. Tenemos que meter el destornillador ahí y hacemos un poquito de fuerza de un lado y otro poquito de fuerza del otro, con cuidado, sin romper nada. Y ahí sí, la sacamos. Miramos para adentro. Se le ve el agua. Está impecable. No le hace falta. Vamos con el otro. Con cuidadito. Se le ve el agua. Está impecable. Bueno, esta batería estaba impecable también, de líquido. Así que esta es la que estaba del lado del chofer. Estaba de aquel lado. A esa batería, que estaba de aquel lado del chofer, tenemos que colocarla de este lado. Yo ya sopleté acá. Ya sopleté. Que estaba... Se le entra tierra, ¿no? Como todo. Y bueno, a esta le hacemos lo mismo. Le echamos grasa en los burner para que no se sulfate. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es... que no se equivoquen de poner los cables después. El burner positivo por lo general es grande, es más gordo. Y el burner negativo es el más fino. Es para que ustedes no se confundan. Vamos a poner la batería de este lado, entonces. Acuérdense de que cuando van a ajustar los burners, cuando van a ajustar... Acuérdense que los burners son de plomo. Si ustedes lo ajustan mucho, se revientan, se deforman. O sea, tiene que estar ajustado bastante y apenas templadito. No hagan mucha fuerza porque se rompe. Tampoco pueden ir flojos. Tienen que estar bien ajustado. No a reventar, pero bien ajustado. Porque si ustedes lo dejan flojo, cuando el camión empieza a andar y empieza a vibrar esto, lo que pasa es que te derrite el burner. Al estar flojo y moverse el cable acá, te derrite el burner y bueno, se derrite el burner para acá y te prende fuego el camión igual. Es un peligro. Después de ajustado, es importante ajustar bien la batería. Que no se mueva. Porque si se mueve la batería mientras vas en marcha, puede ser que te desgaste el fondo de la batería y que el ácido se salga y bueno, se arma relajo. Vamos. Viste, yo le pongo, si por lo general le pongo una goma de esta a estos camiones que son camiones viejos, los camiones nuevos son diferentes, ya vienen todos con el soporte bien hecho. Pero este, yo le pongo esta goma y bueno, después, esto ajusta la batería para abajo y después, lleva otro acá que empuja la batería para allá. Entonces, no se mueve para ningún lado. Le pongo la goma porque si no, el fierro este marcaría la batería acá y también la rompe. Entonces, le pongo la goma esa como suplemento. Bueno, vamos a ajustar esto. Ahí quedó y quedó bien amurada. Los bornes no se mueven. Hacemos una prueba. Está todo bien ajustado. Bueno, yo lo que hago ahora, por lo general con un pedazo de cámara vieja, que es este el que uso yo, bueno, lo coloco acá y acá hago lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Hay algunos que no lo hacen. Cada uno después hace las maneras a su modo, ¿no? Las cosas las hace a su modo. Esto lo que evita es que si se llega a salir, se llega a salir la pinza para que se zafe por X motivo, que se rompa algo, no pega en la chapa que lleva acá, en el cobertor que lleva acá, no pega y no hace cortocircuito porque también es peligroso. Igual se prende fuego el camión. Entonces, esto lo que evita es que si se rompe ahí, pega la goma y queda ahí. Queda ahí y no se mueve. Bueno, ahora sí vamos a colocarle la tapa. Como opción, si ustedes quieren, pueden conseguirse un multímetro de esto y pueden chequear a ver qué carga tiene la batería. ¿Estamos? Lo que tenemos que hacer es ponerlo en el número 20 acá porque la batería es de 12 volt ni siquiera va a llegar a 20 así que tenemos que ponerlo en el número 20. ¿Estamos? Y ponemos el rojo acá tocando y el negro tocando el negativo. A ver cómo me lo ingenio pasarlo todo con una mano y ahí podemos ver que nos da 12 volt con 6 con 64 mejor dicho. 12 volt con 64 pero esto es si ustedes quieren medirla algún día si tienen el aparato este. Bueno, vamos a colocar la batería donde corresponde del lado del chofer. Vamos a fijar si tiene 24 volt a ver si está bien. Acuérdense que ahora como ya no es la batería sola que vamos a medir no es solo esta batería van a ser las dos juntas en vez de ponerlo en el número 20 acá tenemos que ponerlo en el 200 porque se va a pasar el voltaje van a ser 24 volt bueno ponemos el positivo en el positivo ahí y este de acá la hacemos dar tierra en algún lado en cualquier lado del chasis y ahí podemos ver que tiene 25 con 7 está recontra bien ¿estamos? cuando prendemos el camión tiene que subir un poquito más el voltaje y ahí podemos chequear si sube el voltaje es porque el alternador está funcionando como corresponde ustedes saben que estaba teniendo problema con el tema de la kazamba levantaba bien pero cuando bajaba bajaba recontra lento entonces si a ustedes les toca andar en una kazamba y les ocurre esto puede ser que les suceda algún día puede ser por este motivo que me sucedió a mí acá encima del depósito del depósito del líquido hidráulico este bueno tenemos una tapa tenemos que sacar la tapa esta que es a rosca ¿viste? ahí está y ahí tenemos un filtro un filtro de aire tenemos que sacar ese filtro tenemos que sacar ese filtro que estaba re mugriento y re tapado limpiar esta zona de acá y colocar el filtro nuevo voy a buscar el filtro original y bueno este es el filtro que llevo ahí no tiene va de cualquiera de los dos lados porque es igual y bueno es un filtro de papel nomás bueno lo tiramos para ahí adentro y bueno mira lo que me costó el filtro para que ustedes vean que caribe el filtro mira 1.388 pesos eso es lo que costó el bendito filtro lo que tenemos que hacer tener cuidado con esta pieza de acá ponemos el filtro y esto va a rosca con cuidado no a reventar porque de plástico esto te digo vos al muchacho nuevo al que por primera vez va a cambiar un filtro de esto está teniendo el mismo problema que yo bueno puesto el filtro nuevo y ahora sí vamos a pegarle un chapuzón al bandido que tiene una mugre pero que se cae de novela vamos a lavarle bien el motor con kerosene y bueno vamos a pegarle una lavada a todo el camión bueno amigos espero que les haya gustado el video y bueno acuérdense que estos videos son para la gente que recién arranca para los nuevos acuérdense de eso y bueno saludito nos estamos viendo chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!